Hola, estamos aquí con María y yo, y vamos a ir ahora al Charco Azul, donde no hemos ido nunca, donde hay así, donde los demás no son, y aquí estamos, a través del risco, hacia la aldea, y como no es lo mismo vivirlo que contarlo, pues lo vamos a contar lo que vivirlo, o lo que quieran, pues se lo vamos a enseñar, para toda Canaria, desde aquí. Canaria 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 Canaria